¿O no? CNN le preguntó a varios niños de Oaxaca sobre la nueva reforma que les prohibiría comprar comida chatarra y esto fue lo que comentaron. Sabo que los grandes van a comer chatarra y los niños no. Los niños les gusta mucho eso, ¿no? Y sí saben que de vez en cuando lo coman, no en exceso, claro. Pero que lo hayan prohibido se me hace algo que está mal desacostumbrarlos de un día para otro, ¿no? En promedio yo creo que está bien porque yo también estoy engordando y mucha gente también engorda. Ah, perfecto. Es mucha azúcar también. Excelente. ¿Y ahora qué vas a hacer? No comer dulces. Por su parte, varios pequeños comerciantes de Oaxaca están preocupados. Aseguran que la iniciativa tendrá un impacto severo en sus ventas. Incluso dudan de la eficacia de la misma. Pues voy a dejar de recibir ganancias y todo eso, sí. Al final de cuentas, los papás pueden adquirir las golosinas y dárselo a los niños. En un comunicado difundido el miércoles, un grupo de organizaciones empresariales encabezadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, consideró que esta medida no solo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización. Pero los legisladores que promovieron el proyecto en el Congreso Oaxaqueño aseguran que la iniciativa representa un paso importante a lo que llaman una epidemia de obesidad infantil en el país. En Oaxaca tenemos una población infantil obesa, ocupamos el primer lugar a nivel nacional. Entonces, preocupados por la salud de nuestros niños de Oaxaca, estamos haciendo esta prohibición para que ahora esa responsabilidad recaiga en los padres de familia, que sean los padres de familia quienes decidan si quieren que sus hijos consuman estos productos. Según la legisladora local, la reforma de ley prohíbe también la distribución, la venta y el suministro de comida chatarra a menores de edad en escuelas públicas y privadas en los niveles de educación básica y medio superior. La legislación entraría en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial de Oaxaca, convirtiendo al Estado oaxaqueño en el primero en prohibir la venta directa a menores de comida chatarra. Una ley que marcaría un precedente para otros congresos locales, según la organización civil El Poder del Consumidor. Bueno, yo creo que es una medida muy importante. No hay una prohibición de venta. Es una prohibición de venta a menores. No es una prohibición de venta de todos los productos. Es una prohibición de venta a menores de ciertos productos. Y desgraciadamente en nuestro país el consumo de comida chatarra es uno de los... es el mayor, digamos, en América Latina y el Caribe, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. La aprobación de esta reforma cobra relevancia en estos tiempos de pandemia, ya que según expertos y funcionarios de salud del gobierno mexicano, la obesidad es uno de los factores de riesgo en pacientes con COVID-19. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Esto ha provocado una gran polémica en todo el país porque algunos advierten que otros estados irían por el mismo camino. Algunos consideran que es insuficiente, que la clave en todo esto está en una educación más amplia, políticas públicas encarnadas a la educación alimenticia de la población mexicana. Otros consideran que se va a golpear los pequeños comercios, principalmente que expenden este tipo de alimentos que son considerados, entre comillas, como comida chatarra, de alto valor calórico. Uno de estos sectores que habla del aspecto económico es, por supuesto, la Confederación Patronal de Cámaras de México, de todo el país, y particularmente el capítulo Oaxaca. Y tengo el gusto de conversar esta tarde con el presidente de la COPARMEX en Oaxaca, Alejandro Sánchez. Gusto saludarte, Alejandro. Bienvenido a Perspectivas desde México. ¿Fueron ustedes consultados? ¿Se trabajó con ustedes, con el sector patronal, con los comercios, esta nueva legislación? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la apertura hacia tu programa y hacia tu público. No, desafortunadamente no. Esta iniciativa sí, en efecto, tiene más de un año que se presentó originalmente. Sin embargo, estuvo dormida durante mucho tiempo, en el cual no fuimos convocados los sectores empresariales a platicar al respecto, y eso nos hubiera encantado escuchar especialistas. No dudamos que, sin lugar a dudas, hay un grave problema de obesidad infantil en nuestro estado, y en todo el país. Sin embargo, nos hubiera encantado tener foros abiertos, un parlamento abierto, como ahora se estila en Ciudad de México, donde toquemos estos temas y pudiéramos haber llegado a consensos junto con los diputados. Simplemente fuimos recibidos un día antes de la aprobación de esta ley, y pues simplemente invitados a escuchar lo que ya habían resuelto los señores diputados. Ustedes consideran que esto va a afectar a los pequeños comercios, y justo en un momento donde se necesita reactivar la economía, están siendo afectados todos los tipos de comercio, y los pequeños particularmente. ¿De qué manera estaría afectando? Vaya, no se está prohibiendo, como explicaba el poder del consumidor, esta organización, no se está prohibiendo la compra, sino a ciertos sectores de la población ciertos productos. Se está trasladando la responsabilidad. La responsabilidad que en efecto es, ha sido y seguirá siendo de los padres, se le está trasladando al tendero, al abarrotero, al comercio en pequeño. Y en eso no estamos de acuerdo. Creemos que una ley que prohíbe no es tan eficiente como una serie de leyes que eduquen. Y ese es nuestro principal argumento. No estamos en contra de la salud de los niños, y eso queremos que quede muy claro, y lo hemos repetido muchas veces en todas las veces que nos han preguntado. Lo que no nos parece correcto es una prohibición. Las prohibiciones tienen efectos económicos y sociales adversos. Y debo darte un dato, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, el 80% de nuestra economía es informal. Es decir, esta ley incluso está hecha únicamente para el 20% de nuestra economía. El otro 80% está fuera de esta ley porque está dentro de la informalidad. Y eso ya conlleva un grave riesgo para la salud de estos niños. Esto viene además, en medio, Alejandro, de una legislación que también fue aprobada después de un debate de muchos años del nuevo etiquetado frontal que va a empezar a aplicarse a partir del primero de octubre. La industria también había manifestado sus reservas porque se obliga a todos los productos ya a tener un etiquetado frontal como una especie de semáforo donde se dice aquellos productos de alto valor calórico. En medio de esto, ¿esto va a afectar todavía más a los pequeños comercios? Mira, definitivamente las afectaciones económicas dentro de esta pandemia por sí mismas ya son muchas. Esto simplemente viene a aumentarlo. El tema de la NOM 051, y qué bueno que lo tocas, tendríamos que esperar a ver sus resultados y después seguir con la siguiente etapa, lo que venga. Pero definitivamente la NOM 051 y el nuevo etiquetado para México definitivamente que va a ilustrar, a informar a los consumidores como debe ser, de una manera más directa y más clara. Las etiquetas de hoy día, realmente aquí en México nadie las lee porque son muy pequeñas y realmente mucha gente desconoce el impacto de ellas. El nuevo etiquetado de la 051, creemos que primero tendríamos que esperarnos a ver sus resultados en la práctica y después seguir con otra serie de medidas. Definitivamente la prohibición no consideramos que sea una de ellas. Afecta a más de 50 mil pequeños comercios nada más en nuestro estado. Oye, también hay un asunto económico en el consumo. No solamente es falta de conocimiento. También hay un asunto económico. Es decir, muchas veces es más barato y de distribución. Más barato y más accesible alimentos de alto valor calórico que alimentos considerados sanos que a veces tienen un precio bastante elevado. Sin lugar a dudas, debemos informar a tu auditorio que el estado de Oaxaca es uno de los estados más pobres de México y que definitivamente la decisión de compra no únicamente depende del gusto del consumidor sino de su capacidad económica de compra. Y ese es un tema que, al menos en la legislación, en el dictamen que a nosotros nos informaron, no viene estipulado. Es decir, sí, se prevé el tema de la salud de los niños y quién en su sano juicio puede estar en contra de eso. Todos estamos a favor de legislar a favor de la salud de los niños. Simplemente no se estipula que muchos de estos niños dependen incluso comercialmente de las ventas de estos productos. En Oaxaca hay muchos comercios pequeños, incluso niños en las calles, vendiendo productos de alto contenido calórico. Y un plus, la dieta del oaxaqueño está llena de productos tradicionales como el chocolate que son de alto contenido calórico. Y creemos que esta ley, de alguna manera, también afecta a esos intereses de los productores tradicionales, aunque se escudan en el tema que dice ahí, envasados. Pero si el tema es salud, entonces debemos atender todas las bebidas y alimentos de alto contenido calórico. Y de esos tenemos muchos en nuestro estado. Así es. Bueno, pues agradezco mucho. Y sí, creo que nadie puede estar en contra de combatir la obesidad y otros problemas asociados como la diabetes o la hipertensión, y sobre todo en menores de edad. Es un problema que tenemos como país. Nadie puede estar en contra de eso. Pero creo que hay que observar aquellas medidas que son verdaderamente efectivas y eficaces para combatir el problema. No vaya a quedar como el asunto del aumento en el precio de las bebidas carbonatadas, azucaradas, que ya lleva muchos años después de un gran debate, y que quedó como una medida simplemente recaudatoria. No se hizo absolutamente ninguna campaña para tratar de cambiar la visión del consumidor. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.